Hola, hola, bienvenidos a mi canal LedesmaTV en donde os presento las novedades novedosísimas Cada vez tengo la piel más dura Que impermeable al dolor, impermeable al amor Cada segundo muere una ilusión Cada segundo estoy más cerca de ti Tome lo fácil esta vez Haz que sepa bien Estoy cansado de luchar Estoy cansado de mí De esta eterna protesta De esta dulce condena Que me haga a ti Podría considerar esto más que exige una saciedad Que ya no es fiel esa amargura Todo es ambigüedad Si tan solo me diera un poquito Si me diera a probar como sabe la piel Tome lo fácil esta vez Haz que sepa bien Estoy cansado de luchar Estoy cansado de mí De esta eterna protesta De esta dulce condena Que me haga a ti Esto ya no es fiel Es corteza Que cambia de cama en cama De muda a muda Crece y se aúna Reveso la sol de luna en luna Cada vez Tengo la piel más dura Impermeable al dolor Impermeable al amor Tome lo fácil esta vez Haz que sepa bien Estoy cansado de luchar Estoy cansado de mí De esta eterna protesta De esta dulce condena Que me haga a ti ¡Gracias! ¡Estoy complicado! ¡Estoy abogado! ¡Fui hole! ¡Muchas gracias! ¡Hombre! 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 ¡Qué rápido!